Rap Cañar y Presente Vivo en la cordillera, somos región insular, costa, oriente y sierra Ecuatoriano si, aquí o allá, en donde quiera Chicoteando el popo voy directo a la tarima Con charangos, rondadores, cocinas, plantas y marimba Esta es mi lírica para que nadie se deprima Aipa, Guaira y Apunina traigo en cada rima El rap es mi disciplina Esto es lo que sigo, persigo y lo consigo Ya solo falta un toque en el finilo Llevo el espíritu de guacamaya y serpiente Respeto a las culturas de este continente Gente que derrama sudor, lágrimas sin calentar la silla Levanta la mano que los pueblos son familia Por la pacha y por los que lucharon a pies descalzos El apoyo y la moral nunca fueron escasos Aquí estamos, no estamos perdidos Venimos con ideas más claras y definidos Cantamos lo que vemos, cantamos lo que sentimos Analícenlo y no se pongan resentidos Aquí estamos, no estamos perdidos Venimos con ideas más claras y definidos Cantamos lo que vemos, cantamos lo que sentimos Analícenlo y no se pongan resentidos Siento un fuego por dentro que me quema y me llama Siento que se acerca un copiloto o una dama O un interesado en el dinero y en la fama Mi rap no necesito escribirlo como un drama Cago improvisando, no lo anoto ni lo leo Mis compras son pesadas, en la jamber de deseo Canto lo que siento, lo que vivo y lo que veo No somos ciegos Mi lista de invitados lo llevo en mi mente Tengo un alcalde, un concejal y un dirigente Que siempre dicen la verdad de veces cuando mienten Cuando tienen su fallo y dicen que lo sienten Que pena que en mi país exista un dibujo mal hecho Como una carcajada lo subo a mi techo Sus palabras faltan en mi sopa lo meriendo Oye todos quieren ganar más, yo lo entiendo En este mundo está repleta de maleza Da una vuelta por la cima y se llenan sus cabezas Sabes lo que quiero decirte, no hay que explicarte Lo notas locales en mi verdadero arte A la gente de este pueblo les planto mi semilla El puro de este rap es más que una pastilla Arriba mis panas con la gente que marquilla Careca y hasta el otro nivel de la casilla Yo la veo así y la gente se sorprende Yo, mira tengo un flon que no se vende Mientras el resto ni siquiera lo entiende Ella para loco, analiza y comprende Aquí estamos, no estamos perdidos Venimos con ideas más claras y definidos Cantamos lo que vemos, cantamos lo que sentimos Analícelo y no se ponga resentido Aquí estamos, no estamos perdidos Venimos con ideas más claras y definidos Cantamos lo que vemos, cantamos lo que sentimos Analícelo y no se ponga resentido Gracias.